Bienvenido a Lupa TV Show. Silvia Marlene Favela Merax nació el día 5 de agosto del año 1977 en Santiago Papasquiaro, Durango. Es una actriz mexicana recordada por haber protagonizado la telenovela Gata Salvaje. Saludos amigos de esta subfamilia Lupa TV Show. Te doy las gracias por una vez más estar con nosotros. Te pido por favor que siga nuestro canal, comparta y le des like a cada contenido. Ahora sí, comenzamos. Saludos amigos de Lupa TV Show. Acompáñame y disfruta de este resumen de la biografía de esta gran actriz. Pero antes que todo, te invito a te suscribiros a nuestro canal. Actives las campanitas de notificaciones. Así disfrutarás de nuestro contenido que siempre estamos subiendo. Ahora sí, comenzamos. En verano del año 2012 filmó exclusividad con Telemundo y su trayectoria con cadena incluye títulos como El Zorro, La Espada y la Rosa, Los Herederos del Monte, El Rostro de la Venganza y El Señor de los Cielos. Incursiona en actuación con telenovelas como Por tu Amor, Infierno en el Paraíso, Mujeres Engañadas, La Casa en la Playa, Entre el Amor y el Odio y La Intrusa. Y también por su papel de Lupita en la última producción, nominada como debutante del año en los premios El Geraldo de México. El escritor Alberto Gómez se fija en ella y le otorgó su primer rol protagónico en Gata Salvaje, que batió récords de audiencia. Compartió escenario con actores como Mario Cimarro, Carolina Tejera y Mayoría de Sousa. También participó en el videoclip de Pablo Montero, Gata Salvaje, tema principal de la telenovela. En teatro trabajó con Elena Rojo y Julio Alemán en Sueños de un Seductor y Sé infiel y no mires con quién. También participó como presentadora del programa Meridiano X, que trató sobre prácticas de deportes extremos. Posteriormente y siempre en telenovela, regresó a México para realizar participación especial en dos episodios de Velo de Novia. En el año 2003, producida por Juan Osorio. En el año 2004 participó en Rubí, bajo producción de José Alberto Castro, interpretando a Sonia Echavarría. Ese mismo año también debutó como empresaria, abriendo su tienda de regalos Querétaro. En el año 2005 protagonizó Contra Viento y Marea, junto a Sebastián Rulli. También después participó en el videoclip del tema Siempre Contigo, del grupo mexicano Los Tucanes de Tijuana. En el año 2006, Salma Hayek la invitó a participar en la serie estadounidense Ugly Betty. Y luego, en el año 2007, protagonizó El zorro, La espada y la rosa, primera telenovela de historia filmada en HD. Producción realizada por Telemundo en colaboración con Sony Pinture. Y en ella también participaron Christian Meyer, Eric Elias y Harry Geithner. Tiempo después, Asociación de Cronistas de Espectáculo de New York le concedió el premio AXE a Mejor Actriz de Televisión Escénica por su papel de Esmeralda Sánchez de Moncada en la telenovela que protagonizó en el año 2007. Tras el estreno de su proyecto, que marcó su debut en Telemundo, es elegida por Televisora junto a Carlos Ponce para presentar el premio Billboard de la Música Latina en el año 2007. Ese mismo año, con motivo de la celebración de 50 años de la telenovela en México, la productora Rosy Ocampo la llamó para protagonizar junto a Lucía Méndez y Sergio Goyrit la telenovela Amor sin Maquillaje en Televisa. Como parte del estreno de esta producción, plasmó sus huellas en el Paseo de las Luminarias o Plaza de las Estrellas de Ciudad de México. En el año 2008 participó en la película Playball de Alfonso Rodríguez, la cual se estrenó en el primer festival de cine dominicano de Miami. En este largometraje, Favela compartió créditos con Ivone Montero y Luis López. Este mismo año, esta actriz figuró en la lista de revista Pauple en Español como uno de los 50 rostros más bellos del mundo artístico, al lado de Javier Bardem, Sofía Vergara y Angélica Rivera. En dicha película, su personaje fue sacado de la cinta casi en principio de la producción, porque el director le pidió un día más de filmación, porque efectos meteorológicos retrasaron unas escenas a lo que Favela se negó y el director terminó de inmediato su contrato por ser incomprensiva de la situación meteorológica del momento. Por ello, en la película Favela muere al principio, y ella se enteró el día de la premiere. Tras cuatro años de ausencia, en el año 2011, regresó a pantallas de Telemundo para protagonizar la telenovela Los Herederos del Monte, nuevamente junto al actor Mario Cimarro. Esta producción realizada en Colombia, grabada íntegramente en HD, y contó con la participación de figuras como Diana Quijano, José Luis Reséndez, Roberto Mateos y Natasha Claus, entre otros. En el año 2012, regresó a pantallas de Univision para protagonizar en Miami la telenovela Corazón Apasionado, junto a Guit Ecker, Susana Dos Amantes, Lorena Meritano, Daniela Navarro y Carlos Guillermos Haidont, entre otros. El 27 de julio de ese año superó un derrame cerebral, por el cual canceló su participación en la gira de obra de teatro Una Cena conmovida, junto a Juan Soler. Dos meses más tarde, obtuvo el rol antagónico en El Rostro de la Venganza, telenovela en la que compartió crédito con David Chocarro, Saúl Lizazo, Maritza Rodríguez y Elizabeth Gutiérrez. El 18 de octubre de ese mismo año presenta nueva edición de los Premios Billboard de la Música Latina, esta vez acompañada de Rafael Amaya y el presentador de televisión Daniel Zarco, que fungieron como anfitriones de entregas de premios realizadas por Telemundo Global Estudio. El día 9 de febrero del año 2013 fue coronada como reina de los mariachis en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México, con motivo del Día Mundial de los Mariachis. En el año 2014 participó en la segunda temporada El Señor de los Cielos, de Telemundo, junto a Rafael Amaya, Simena Herrera, Carmen Villalobos, Fernanda Castillo y Mauricio Ochman. En la serie interpretó a Victoria Narváez, candidata a la gobernatura del Estado de Jalisco y que mantiene relación sentimental con el narcotraficante Aurelio Casilla, protagonista de la historia. En el año 2005, luego de varios años, regresó a la empresa que la vio nacer, como histrión Televisa, para participar en la telenovela del productor José Alberto Castro, Pasión y Poder, interpretando a la villana Nina Montenegro, al lado de Fernando Colunga, Susana González y Jorge Salinas. En marzo del año 2019, ha realizado actuación especial en la segunda temporada de Por Amar Sin Ley, donde encarna a Mónica, una mujer que se hace pasar por Verónica para vengar la muerte de su hijo. Filmografía de la actriz Marlene Favela, desde el año 1999 al año 2022. Por tu amor, infierno en el paraíso, década, mujeres engañadas, carita de ángel, la casa en la playa, la intrusa, navidad sin fin, entre el amor y el odio, gata salvaje, velo de novia, rubí, contra viento y marea, el zorro, la espada y la rosa, amor sin maquillaje, los herederos del monte, corazón apasionado, el rostro de la venganza, el señor de los cielos, pasión y poder, por Amar Sin Ley, la desalmada y el amor invisible. Programas en los que ha participado la actriz. ¿Qué nos pasa? Camarón que se duerme. Big Brother. Ugly Betty. Confesiones de novela. Janela Virgen. Mira quien baila. Top Chef VIP. Películas. Especie 4. El despertar. Playball. Teatro. Anatomía perfecta. Sueños de un seductor. Y. Sé infiel y no mires con quién. Videoclip. Gata salvaje. Con Pablo Montero. Y. Siempre contigo. Los tucanes de Tijuana. Amigos de esta es su familia Lupa TV Show. Este ha sido el resumen de la biografía de la actriz mexicana Silvia Marlene Favela Merax. Les doy las gracias por estar con nosotros hasta el final de este contenido. Te invito a que siga nuestro canal. Comparta y le des likes a cada contenido. Hasta la próxima. Seguimos. 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 Seguimos.